Fire Emblem Three House es un juego que desprende ambición por todos lados. No queremos comentar demasiado sobre su historia para no arruinaros ninguna sorpresa, pero lo que sí que os podemos confirmar es que el salto que ha pegado la narrativa respecto a las últimas entregas de la serie es abrumador, situando los diálogos, el trasfondo y la construcción del mundo, la profundidad de los personajes y la historia a la altura de los mejores capítulos de la serie e incluso superándolos en ciertos aspectos, lo que no es decir precisamente poco. A nivel jugable, volvemos a encontrarnos ante un juego de rol y estrategia por turnos en el que tendremos que mover a nuestras unidades por diferentes mapas divididos en casillas con el objetivo de derrotar a nuestros enemigos. Sin embargo, esta vez hay muchas más cosas que hacer. Al poco de comenzar a jugar, nos convertiremos en los profesores de una academia en la que estudian los futuros gobernantes de las tres grandes potencias de Fodland, el continente en el que se desarrolla la aventura. Como el mismo título del juego indica, esta escuela se divide en tres grandes casas y nos tocará escoger una de ellas. Esta elección es importantísima, ya que marcará la ruta argumental que seguiremos, aunque ya os vamos avisando que no será la única, pues existen algunos momentos muy importantes con sus propias decisiones que tendrán consecuencias en el devenir de los acontecimientos, por lo que no solo estamos hablando de que existen varios caminos para la historia, sino que todos ellos cuentan con ciertas variantes. De hecho, si hay algo que define a Freehouse es que se trata de un juego de decisiones. Tendremos que decidir cómo gestionar nuestro tiempo libre, los talentos y disciplinas que queremos que nuestros alumnos desarrollen mediante el estudio y otros métodos, con quienes nos gustaría entablar amistad, los eventos en los que participar, las clases que queremos dominar, las misiones secundarias que realizamos, en qué invertir nuestro dinero, etc. Todo esto irá dando forma a nuestra partida, a nuestro estilo de juego y a las conversaciones y sucesos que presenciaremos, lo que dota al título de una rejugabilidad altísima y al que tendremos que invertir cientos de horas para verlo todo. Lo mejor de todo es que estas decisiones se realizan mediante un sistema sorprendentemente intuitivo y muy satisfactorio que no parará de recompensarnos por absolutamente todo lo que hacemos. Para ello, seguiremos un calendario escolar al más puro estilo persona, aunque no jugaremos todos los días. En vez de eso, los días libres los podremos invertir en explorar la academia, realizar alguna batalla opcional para conseguir experiencia extra, descansar para mejorar la motivación de nuestros alumnos o participar en algún seminario que nos permita potenciar ciertas disciplinas de los estudiantes que estén interesados en ellas. Explorar la escuela es una de las cosas que más nos ha gustado, ya que nos podremos mover por ella libremente, interactuar con los personajes y participar en montones de actividades y minijuegos con los que podremos desbloquear nuevas funciones y mecánicas, motivarlos, reclutar personajes, aceptar misiones secundarias, etc. Las conversaciones y eventos que nos encontraremos cambiarán cada mes según lo que vaya sucediendo en la historia, así que siempre veremos cosas nuevas al explorarla que ayudan a mantener la coherencia con la trama en todo momento. Eso sí, muchas actividades nos consumirán tiempo, por lo que tendremos que pensarnos muy bien en qué queremos invertir nuestros puntos de acción los días que exploremos. Por otra parte, los lunes nos tocará dar clases y gestionar la semana lectiva. Aquí podremos invertir los puntos de acción diarios en impartir tutorías a algunos alumnos concretos, lo que nos servirá para ayudarles a entrenar las disciplinas que escojamos. Eso sí, la utilidad de estas acciones dependerá del grado de motivación de los estudiantes, algo que deberemos cuidar para optimizar el tiempo del que dispondremos de la mejor forma posible. Además de las tutorías personalizadas, también podremos definir sus planes de estudio, escogiendo dos disciplinas distintas para que trabajen en ellas por su cuenta, aunque también existe la posibilidad de seleccionar solo una y que se centre únicamente en ella para que su crecimiento sea más rápido de lo normal. Otra de las acciones posibles es asignar una tarea concreta a dos personajes para que suban su nivel de amistad por trabajar juntos y mejoren algunos de sus atributos. Llegados a este punto, probablemente os estaréis preguntando para qué sirve subir estas estadísticas. Una duda que tiene una respuesta muy sencilla, para ganar habilidades y tener acceso a otras clases. Cada vez que sumamos un rango de un atributo, recibiremos una nueva habilidad pasiva, un hechizo o una nueva técnica de combate, cosas que podremos equipar a nuestros estudiantes los correspondientes huecos que tienen disponibles para ellos, los cuales evidentemente son limitados, así que tendremos que escoger muy bien la combinación de ellas que más nos interese. Por si todo esto no fuese suficiente, todavía tenemos que hablar del nuevo funcionamiento de las clases, el cual no nos podría haber gustado más. Para que lo entendáis y rápidamente, esta vez se trata de un sistema muy similar a lo que podríamos esperar de juegos como Final Fantasy V, Octopath Traveler o Bravely Default. Así pues, cada personaje tendrá su propio nivel independiente del de la clase que tenga asignada, y podremos cambiar su profesión siempre que queramos, mientras no estemos en combate, aunque para desbloquearlas necesitaremos tener cierto nivel y dominar algunas disciplinas que nos permitirán aprobar el examen necesario para obtenerlas. Si todo esto se abruma, conviene comentar que tenemos la posibilidad de saltarnos y automatizar todo esto si no nos interesa. Evidentemente, esto no sería un Fire Emblem sin sus habituales combates estratégicos por turnos, donde radica el alma de la saga y donde esta entrega vuelva a sobresalir, demostrando toda la experiencia que el estudio ha acumulado en los casi 30 años que llevan deleitándonos con esta serie. En esencia, siguen las mismas normas de siempre. Tienes un mapa dividido en cuadrículas y mueves a tus unidades por ellas teniendo en cuenta el alcance de los enemigos, las ventajas y desventajas que te ofrece el terreno sobre el que te sitúes, y el hecho de que si atacas a un rival que te tiene a tiro, realizará un contraataque. A pesar de ello, existen muchas novedades que conviene destacar. Para empezar, se ha eliminado por completo el tradicional triángulo de armas y se han recuperado las técnicas de combate, una serie de habilidades activas que podemos ejecutar siempre que queramos, aunque nos desastarán el arma mucho más de lo normal. La magia también ha sufrido ajustes y ahora los hechizos tienen un límite de usos por batalla, impidiendo que podamos abusar de ellos. Otra de las grandes novedades de esta entrega la tenemos en los batallones. Gracias a ellos, nuestras unidades no irán solas al campo de batalla y tendrán un batallón de soldados a su mando. Dependiendo del batallón con el que equipamos a nuestra unidad, aumentarán y disminuirán algunas estadísticas, efectos que se pueden mejorar si los subimos de nivel combatiendo junto a ellos. Además, los hay de muchísimos tipos distintos y cada uno tiene su propia táctica asignada, un movimiento especial que podremos realizar cuando así lo veamos conveniente, pero cuyos usos están ilimitados por combate. Las batallas están exquisitamente planteadas y la escala de las mismas no para de aumentar con escenarios cada vez más grandes y complejos repletos de mecanismos, tipos de terrenos y condiciones especiales únicas como Niebla y otras muchas sorpresas. También os alegrará saber que hay una gran variedad de objetivos por cumplir, consiguiendo que cada una de las batallas principales de la historia tenga algo nuevo que ofrecer. A nivel visual, tenemos que admitir que nos ha decepcionado ligeramente en lo técnico, algo que compensa con un gran diseño artístico que mantiene una línea estética muy coherente con el tipo de historia que nos quieren contar. Donde sí que no se puede poner pega algunas en el sonido, con una banda sonora fantástica, variada y repleta de auténticos temazos que no será imposible sacarnos de la cabeza. Los efectos tampoco se quedan atrás y son ampliamente reconocibles, mientras que el doblaje nos da la opción de escoger entre voces en inglés y japonés. Por supuesto, los textos están impecablemente traducidos al español, tal y como ya nos tienen acostumbrados en Nintendo. Todavía nos queda muchísimo por jugar antes de poder afirmar si Fire Emblem Three House es la mejor entrega de la saga o no. Pero lo que sí que nos ha quedado claro es que nos está conquistando y que si todo sigue así, apunta a convertirse en uno de los grandes imprescindibles de la consola y en uno de los contendientes más serios al galardón de juego del año. ¡Gracias! 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 Gracias.